mis queridos y estimados amigos y amigas, les envío bendiciones, me es grato saber de ustedes en los comentarios, por favor escríbeme, te saludos muy fuertemente, esperando que se encuentren muy bien, antes de empezar te pido un like a mi vídeo, comparta y te suscribas mis estimados amigos que me ayudará a llegar a más corazones, así me ayudarás mucho continuar con mi propósito, te doy las gracias infinitamente, si tiene muchas dificultades, adeudos y si no encuentras descargo, entonces necesitas un ofrecimiento divino, continúa hasta el final, lo que te pido es concentración, pero lo más importante que te digo ahora es tu fe, comencemos, concéntrate, oración de la santa muerte, señora te pedimos con sencillez de corazón auxilio, se dice con alta voz, señora te pedimos con sencillez de corazón auxilio, ayúdanos a salir de problemas y adversas situaciones, aleja todo peligro y la falta de todo lo ruin de nuestro lado, de tu poderoso y bondadoso gesto, mi niña negra, concédeme un poco de su celestial poder, para que, por medio de esta reliquia, que el mismo sostiene en mis manos, se hagan presente sus atributos y protección, se prende una vela amarilla, yo te conjuro poderosos cuernos de la abundancia de la santa muerte, o poderosa señora reina de los abismos, tú y solo tú, puedes darme el gran poder de abrir la puerta de abundancia, donde haya hambre, se cambie por comida, que sacie, toda esa falta, donde no esté el dinero, venga el viento de cambio, y que mis aposentos estén llenos de oro, donde el agua de manantial de fortuna, bañe mi cuerpo y pensamiento, para poder crear todo lo bello que la fortuna me pueda dar, quita toda maldad, tropiezo y oscuridad en nuestra vida, para que nuestros caminos se encuentren despejados y estén abiertos a la verdadera fortuna. Poderosa Santa Muerte, muéstrame tu cuerno de la abundancia, muéstrame tu generosidad, pon cerca de mí el bien material que sabes dar y retira por siempre de mi presencia la escasez, lo que no me da prosperidad, lo que me resta y impide mi crecimiento. Te pediré a través de él, salud, trabajo, alimento, vestido y calzado fortuna y triunfo en todo lo que emprenda, buena suerte, éxito y prosperidad. Que la prosperidad salga y salga y nunca se agote, abro tus haras ahora y como tesoro brilla y como oro cubre, como plata deslumbra todo el que la vea. Para que se alejen las intranquilidades y agobios, paz y armonía a mi alrededor y que mi hogar haya cariño, comprensión, amor y respeto. Abre su sello y libera toda la prosperidad posible tus siervos que mil ojos se tuerzan y llegue sus envidias a este generoso regalo que me has dado. Para consagrar un trabajo con esta oración se dice en voz alta, con este puesto he sido acordado, bajo tu mandato estoy y no habrá fuerza alguna que pueda sacarme de prosperidad. Que el símbolo de estabilidad, protección y bienestar retire ahora toda impureza y deseos negativos de las personas que lo han tenido en sus manos antes de llegar a mí. Tú que todo lo puedes y todo lo ves, dame tu santa abundancia para que por todo lo que yo haga reciba la recompensa adecuada y un poco más. Te suplico te indes favorecerme en todas mis necesidades con tu eficaz patrocinio y en particular te ruego me alcances la gracia que te pido en este día. Amada santa, abre mis caminos a la felicidad, a la abundancia, la riqueza y la prosperidad, que la suerte me sonría y los espíritus del amor me acompañen en todo momento, lugar y situación. Diosa de la abundancia, tú mi poderosa guardiana, con tu señora santa muerte por tu generosidad aumentará mis resultados económicos, dispone el crecimiento de mis ingresos, multiplica mis ganancias. Haz que mi dicha sea completa, que, con este amuleto de la abundancia ahora limpio, mis dificultades económicas desaparezcan y reciba ayuda abundante para vivir honradamente y compartir con mis seres queridos y mis semejantes. Te ruego para que mis saberes se incrementen, el dinero nunca me falte y la prosperidad y el éxito todos los días me busquen. Tú, que atraes la fortuna, en destellos de luz en el enriquecimiento y los negocios prósperos, vuelve realidad mis sueños, vuelve realidad mis proyectos, materializa pronto mi necesidad de abundancia. Te ruego santa muerte para que mi dinero jamás falte, que mi dinero y mis bienes crezcan cada día, que, a partir de hoy, no hayan mi carencia alguna de nada material, que mis negocios, mis ganancias y mis ingresos. Hoy tengan un cambio positivo, lo ruego por el poder que has alcanzado, santa, grandiosa y poderosa diosa de la prosperidad y la abundancia. Tú irradias progreso y atraes dinero y poder económico, sanina negra, te ruego para que pueda pronto sanar y saldar todas mis deudas. Señora, te pido por el amor, el trabajo estable, digno y bien pagado, a la estabilidad económica. Haz que la suerte, la prosperidad y la fortuna nos favorezcan y la paz, la amistad, la armonía y la felicidad nos acompañen en todo lugar y en todo momento. Abre la llave del manantial sagrado de la abundancia y bañanos con ella la prosperidad, dinero y salud, te lo pedimos con gran respeto y valorando mucho tu santo poder, y te damos las gracias por escucharnos y acompañarnos de hoy en adelante. Que los ingresos que a partir de hoy habré de recibir por diferentes conceptos estén libres y contribuyan a mi enriquecimiento personal y al atesoramiento que tanto te pido y espero me hagas realidad. Señora, te agradezco ahora por las bendiciones que acabamos de recibir y las bendiciones por venir por cada día y desde este día que recite iré la fecha al cual te pido. Señora Santa Muerte, muévete a piedad a mi falta de dinero que en ti puso sus esperanzas, líbrala, te ruego de sus miserias, no me dejes caer, ni hoy, ni ahora, ni nunca. Dame tu poder, dame tu fuerza, dame la riqueza, dame el amor, te lo pido Santa Muerte. Yo te agradezco de antemano tus bendiciones. Amén. Para terminar, agradecele a la Santísima tu protección y ten la seguridad de que, con este rezo, ella te cuida y protege. Por donde quiera que vayas, bastará con que la invoques ante un peligro cuando la necesites. Agradecele por el favor encomendado. Dejale a la Santa Muerte una ofrenda especial, como una flor, comida, fruta, mezcal o tequila. Recuerda que todo el año la alagaras con una ofrenda. Por lo tanto, ofrece algo que siempre tengas a la mano o que lo puedas obtener sin tanta dificultad. También cuida que nunca te falte incienso y veladoras de vaso que deberán ser siempre de parafina. Por ahora, te dejo estas invocaciones, esperando que sea de tu agrado. No te olvides de ser parte de nuestro canal, comparte y suscríbete. Dale un like, ayúdame a crecer. Bendiciones y éxitos. Nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias.